Muestrame el camino que va al cielo Ilumina mi sendero Tuelga una luz en tu casa Que ahí voy contigo Que eres lo mejor que me ha pasado Soy feliz de todos lados Me entregaste tu ternura para enamorar Reprograma todos mis sentidos Dale of a los caminos que no me lleven a ti Pinta donde falten tus palabras Dale click a mi mirada para verte solo a ti Y enredate mi vida Llámame de alegría Que sepa que te quiero Que lo oiga el mundo entero Renuévame la vida que yo me entrego a tu amor Y enredate mi vida Llámame de alegría Que sepa que te quiero Que sepa que te quiero Que lo oiga el mundo entero Renuévame la vida que yo me entrego a tu amor Rebobina lo que me he perdido Lo que yo de ti no he visto Dale play a tu belleza Para amarte más Y desenchupa todas las estrellas Dejan on todas aquellas Que solo lleven a ti Ayuda siempre al desamparar Deja de escuchar mi canto Y que mantenga en ti la fe Y al perdido que no sepa nada Dale pistas, dale mapas Para que te encuentre a ti Y enredate mi vida Llámame de alegría Y enredate mi vida Llámame de alegría Que sepa que te quiero Que no haya el mundo entero Renuévame la vida que yo me entrego a tu amor Y enredate mi vida Llámame de alegría Y enredate mi vida Llámame de alegría Llámame de alegría Y enredate mi vida Lléname de alegría, escálate a lo largo y ancho de mi corazón Que sepas que te quiero, que lo diga el mundo entero Renuévame la vida que yo me entrego a tu amor Y enreda tu vida, lléname de alegría Escálate a lo largo y ancho de mi corazón Que sepas que te quiero, que lo diga el mundo entero Renuévame la vida que yo me entrego a tu amor